El juicio contra 12 acusados por la masacre del 19 de julio continuó esta mañana y se suspendió a las 2 de la tarde, se reanuda el día de mañana. Hoy declararon testigos de la defensa la mayoría de militantes sandinistas que desvirtúan las tesis de la fiscalía, por lo menos en lo relativo a los tirapiedras. Ismael López estuvo en el juicio y conversó con algunos de estos testigos, Carlos Rubén Loaiziga, secretario coordinador de la juventud sandinista en la comarca Las Pilas. Veamos su declaración. Con Gregorio Antonio Torres de Espinosa yo me crié juntos y tenemos la misma edad, 23 años. Y los criamos juntos, pues Juan también es un poquito más mayor que mí, pero los criamos casi juntos ahí en la misma comunidad. ¿Y ellos son militantes del frente en la comunidad? Sí, son militantes, chavalos son militantes. Sacate la cuenta que el papá de él, él formó una cooperativa del frente sandinista. Habiendo vivimos nosotros una cooperativa del frente sandinista. O sea, es un cuadro histórico prácticamente él. Esa comunidad ahí es sandinista 100%. Ahora, ¿a qué atribuyen ustedes, por ejemplo, como militantes del partido que se esté dando esta acusación hoy? Hoy miramos que la mayoría de ustedes, testigos, es gente que viene del partido. ¿Por qué creen que está pasando todo esto? Pues, yo no les doy idea de cómo estará pasando esto, pero no sé, es justamente lo que están haciendo con los muchachos, porque si vos miras los rostros de esos chavalos son bien humildes. Los chavalos que si vos le hablas te hablan, si no, ahí pues los pobres son humildes. Están haciendo una injusticia con ellos.